la compañía japonesa trickstar ha sido capaz de llevar la kawasaki zx 25 r turbo a 250 kilómetros por hora que brutalidad yo no sé pero todo está derroches de velocidad máxima que suelen ser bastante con la marca de kawasaki no sé por qué las motos son muy buenas y admiten mucha preparación y mucho apriete pero suele ser este estilo de máquinas de kawasaki las que suelen llevar muy muy arriba y las suelen apretar mucho y suelen correr todas bastante cuando deciden de apretarlas de hecho esta moto le puede un turbo y es capaz de alcanzar los 109 caballos por la casa está de trickstar ha cogido este vehículo y lo ha llevado a 250 kilómetros por hora que no es poco siendo una cilindrada de 250 centímetros cúbicos aquí vamos a ponerlo en el momento que lo pone 259 vaya brutalidad 259 una dos y medio me parece una auténtica brutalidad y lo que aguanta el motor yo no sé que un motor como aguanta está este este es este régimen no un motor de dos y medio me parece espectacular pues para que veáis que un motor de bueno principio que se habrán alterado cosas y modificado cosas pero un motor de 250 kilómetros por hora hay 250 centímetros cúbicos se puede llevar con un turbo y seguramente con unas preparaciones a 250 kilómetros por hora